Junto a esta maceta, oh mi amor, tú eres mi flor. ¿Lo mío? ¿No dice ni pío? ¿Con quién hablas hija? Hablo contigo, padre. No trates de liarme, ¿no estará por ahí ese Romeo? ¿Romeo? No creo, no lo veo. ¿Sabes que no quiero que te veas con eso sin vergüenza, hijo de los Montescos? ¿Y por qué oyamos a los Montescos? Mi remota idea, hija. Yo solo sé que mis padres ya los odiaban, igual que mi abuelo. Eso no tiene sentido. Nada en esta vida tiene sentido. Yo lo único que quiero es que mis nietos odien a los Montescos. Romeo, ¿dónde estás? Si no te veo. Aquí, Julieta. Aquí, Julieta. Aplastado junto a la maceta. ¿Qué podemos hacer? Ya se iba mi padre. No desesperemos. Cuando los enamorados tienen problemas, el destino acude en su ayuda. ¿Qué es esa tontería? La leí en un libro de teatro. Al fin y al cabo, la vida es un teatro inmenso. ¿Dónde estás, Julieta? Escóndete, Romeo. Es el conde París. Le diré que mi padre no me deje enamorarme de él. Ese conde París es un cursi. Y también el hijo va a ser de rey. ¡Escóndete! ¿Cuándo te casarás conmigo, Julieta? Sabes que no puedo. Mi padre no te ve con buenos ojos. ¿Cómo va a hacerlo si es tuerto? Sinvergüenza, Montesco. ¡Padre, no es! No, calla. No lo defiendas. ¡Padre, eres el conde París! ¿Qué quieres decir con era? Le has dado con la maceta en todo el colodillo. Maldición, hijo, maldición, maldición de Faisán. Ese es el hijo del bastardo del rey. Ir a la cárcel. Yo puedo llevármelo, señor, y dejarlo tirado junto a una taberna. Pero pensarán que ha sido una pelea entre borrachos. ¡El Montesco! Dios mío, ¿sabes, Romeo? De donde siempre, Julieta. De al lado de la maceta. ¿Qué haces aquí, Montesco? Amo a Julieta. Yo nada sabía. No serás sorda como mi tía. Mil veces te lo digo cada día. Jamás haré mi consentimiento. Señor, puedo llevarme al conde y liberarle a usted la cárcel. ¡Hazlo! Solo si acepta nuestro matrimonio. No pienso casarme contigo. Además tengo mujer. No quiero casarme con usted, sino con su hija. Si acepta, me llevará al conde. Eres un listillo. Guiarle a usted es sencillo. ¿Eh? Padre, Romeo puede llevarse al conde y liberarte de la cárcel. Tendría que casarte contigo. Contigo. ¿Puedo hacer ese sacrificio por ti, padre? Dime, Montesco. ¿Tu padre permitiría casarte contigo? ¿Casarte con mi hija? ¿Con mi hija? Mi padre no protestará mientras tenga vino para brindar. De acuerdo. Llévate al conde a la caverna. Y que no falte el vino. Mi padre tiene razón. Mi deseo son órdenes para mí. Comienza a gustarme ese muchacho. Mi padre tiene razón. Eres un listillo. Y yo te amo como un chiquillo. ¿Y cuándo nos casaremos? Mañana mismo. Antes de que tu padre cambie de opinión. Adiós, Julieta. Me llevo al conde. ¿Me estará muerto? Antes de que despierte. ¿No estará muerto? Solo inconsciente. El conde es un cabezón. Por eso insisto que nos casemos mañana. Antes de que tu padre descubra el lugar de muerto. El conde ha quedado descompuesto. Esa es, Romina. Adiós, Julieta. Me llevo al conde.